Oh, sorry, I'm sorry Oh Y tú que me harás, y tú me amarás Entre países robás, te tomas, me atrapas porque no es capaz Llega un suspiro, me entrego y te digo porque quiero dejarme andar Hazme sentir que no es el vacío, te vuelvas a vivir Hazme sentir que no es el vacío, te vuelvas a vivir Hazme sentir que no es el que puedo, revelarte mi alma en su alma te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No es capaz de hacerme soñar, mejorías no me acuerdas porque tengo que volar Hazme sentir que puedo amar,iliation que no es el vacío, te quiero ayudar Y tú me voy a seguir tu vida Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte está becheada, ya lo sé Y seguí allí un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo vuelo No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y ya lo ves, la vida es así Y ya lo ves, la vida es así Hoy si hay alguna duda sobre ti Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Como soy Hoy quiero confesarme Estoy enamorada Pa' matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de la vez Que te llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesarme Estoy algo cansada Voy a llegar esta estrella Sé que pesa tanto Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Tanto daño Ya me canso De llorar Y no amanecer Ya no sé Sin maldecirte Sin maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Mis amigas Que te vas Hay momentos En que quisiera Me querracharme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Por la aurora Te vuelve a esperar Y agarraste Por tu cuerda Las separadas Y paloma negra Y paloma negra Paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra barrantera Sin tus caricias deben ser de mías, de nadie más Sin tus caricias deben ser de mías, de nadie más Sin tus caricias deben ser de mías, de nadie más Sin tus caricias deben ser de mías, de nadie más Sin tus caricias deben ser de mías Ai mis videos chFML Sin tus caricias deben ser de mías, de nadie más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!